Ayer te vi Nazareno, te vi sufriendo en la cruz, mirando al cielo decías, por ti moriré y te daré luz. Ayer oí una saeta emocionada, discreta, la voz lloraba cantando, tu paso seguía caminando. Nazareno, Nazareno, tú eres Jesús el Bueno, hoy Jesús de Nazaret, hoy has venido otra vez. La sangre de las espinas que coronaban tu cara, te veía desde una esquina y mis ojos te lloraban. Los azotes los oía, se oía cada remate, y mi corazón pedía acudir a tu rescate. Ayer oí una saeta emocionada, discreta, la voz lloraba cantando, tu paso seguía caminando. Nazareno, Nazareno, tú eres Jesús el Bueno, hoy Jesús de Nazaret, hoy has venido otra vez. La sangre de las espinas que coronaban tu cara, te veía desde una esquina y mis ojos te lloraban. Los azotes los oía, se oía cada remate, y mi corazón pedía acudir a tu rescate. Nazareno, Nazareno, tú eres Jesús el Bueno, hoy Jesús de Nazaret, hoy has venido otra vez. Nazareno.